Pa' que goce tú, lo canto yo, Barrio Verero tiene su rico son Tiene el barrio la llave de campeón, y además tiene ahora mi rico son Pa' que goce tú, lo canto yo, Barrio Verero tiene su rico son Pa' que tú no me adivinas quién lo bailó, Periquín el flaco se lo gozó Pa' que goce tú, lo canto yo, Barrio Verero tiene su rico son En la calle 12 que vacilón, con Ando Doval y Pepe Colón Pa' que goce tú, lo canto yo, Barrio Verero tiene su rico son Pa', Barrio Verero, mi son Gozalo, gozalo, gozalo tú como yo Pa' Barrio Verero, mi son Barrio Verero, mi son, mi son te está llamando Pa' Barrio Verero, mi son Oye, Barrio Verero, mi son, te está reclamando Pa' Barrio Verero, mi son Y aquí con los palvariantes te lo inspiro yo Barrio obrero, yo sé que tú tienes la llave Y yo te canto mi sonrumbero porque tú te la sabes Son, son, son sabrosos Que sale, que sale, que sale del corazón Y son, son, son sabrosos Barrio obrero, mi son 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 ¡Berr! ¡Berr! Barrio obrero, mi son Barrio obrero, mi son ¡Berr! ¡Berr! A la riolera con azúcar en el cráneo 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 A la riolera con azúcar en el cráneo